Música Pues aquí va la ciudad esmeralda Llevar dosas amarillas, picholas, pajicas, roto, roto, listo va a ser el dragón, setas ¿Sabéis lo que está pensando? ¿Qué? ¿No recordamos a alguien? Es que estas vacaciones he tenido tiempo para pensar Y para muchas otras cosas, seguro Ya nos lo contaste Vacaciones Pues, ¿os acordáis del mundo de Beckman? El mundo de Beckman, para los que no lo veían en valenciano Bueno, yo es que lo veía en catalán Era el mundo de Beckman Pues, estaba Beckman, que era gracioso Sí, bien, ¿no? O sea, era como el que unía las piezas Luego estaba la chica, que era graciosa a veces Otras veces daba puto asco Luego estaba incluso el asistente detrás de la cámara Que era el que le daba las cartas a Bigman Sí Y luego estaba el que realmente hacía gracia Que era la rata gigante Lester ¿Lester? Sí Somos el mundo de Beckman Somos el mundo de Beckman Deduzco que soy la puta rata Si todo lo que digo, lo digo queriendo O sea, queriendo Claro, claro No me lo he dado cuenta ya ¿Eso antes no has grabado? Todo lo que digo lo digo queriendo Sí, 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 está todo grabado Bueno, te pido que todo lo que digo Es queriendo, es queriendo Es queriendoos Queriendoos Buen matiz Despedida Tú te ríes, pero despedida Nosotros te despedimos queriéndote un montón Sí, sí, con todo nuestro corazón A la calle Pues es jodido Porque queríamos parecernos a American Chopper Pero nos hemos hecho como el molde Bigman No me digáis que no nos parecemos No sé, a mí ayer nos compararon Tú serías Bigman, ¿eh? Ya, ya me he dado cuenta Yo la que no tiene gracia Me voy a poner el pelo así Y una bata verde Tú puedes Sí Te hago un vestu de rato Por favor, con cremallera así hasta arriba Calentito, calentito Un trozo de queso pegado No Les llanseo las pescu Para el level twist Vamos a hacer una lata gigante Como la de las cartas del mundo de Bigman Para los sorteos Jajaja Sería guapo, ¿eh? Bueno, podría ser peor A mí siempre me ha gustado Podríamos ser lazy town Y lo que pedías con los portacus A frufru Veinte veces Coño A frufru A frufru A frufru Es que la canción es así Para la barcelo diente Para la barcelo diente Para la barcelo diente La canción de la barcelo diente Es que yo te veo así haciendo frufru Y... Claro, es que la... A frufru... No, pues esto va inspeccionado, ¿sabes? Jajaja Ya estamos Es que siempre... No sabes Eso no se da un chiste fácil, ¿eh? Así no se puede Pues a mí siempre me ha gustado más El montón de Bigman Que American Shopping A mí me gusta más lazy town Jajaja 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 No sé, yo es que era la bola de cristal Estamos hablando de cosas modernas Jajaja Jajaja Entonces no se cago aquí Jajaja Jajaja Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo está quedando? Chachi Jajaja Jajaja Los árboles van a tener ojitos Jajaja Pero esta es tu pedir agua Jajaja